Vigul y Tregul son dos gatos de la raza Norx Scotcat de pelaje azul blanquecino siendo una raza de gatos adaptados a la vida de los bosques nórdicos capaces de escalar como ningún otro animal las escarpadas e imposibles rocas de los acantilados son fuertes de pecho ancho patas largas y abundante pelaje con un carácter amable y leal a la vez que valiente estos dos gatos son los encargados de llevar a la diosa freya de un lugar a otro teniendo la capacidad de cruzar los cielos volando sus nombres fueron dados por la diosa freya quien llevaba siempre consigo un collar de oro y ámbar regalado por los enanos bautizando de ese modo a ambos gatos como Vigul oro de abeja que refleja la miel y Tregul oro de árbol que refleja el ámbar